...más apropiado, y ahora se va a hacer la de junio, que sería realmente el centenario del señor Martín. Y bueno, un poco destacar que como una persona que tuvo unas ideas y trabajos en un área como la lógica, matemática, que eran en su inicio tan puramente teóricos, tuvo sin embargo una crucial importancia en el desarrollo de herramientas que hoy son los resultados también interesantes como el computador, y en abrir distintas áreas de la creación nueva, como la inteligencia artificial, como el código, como el cibernet, el control de los mares, los ciencias... Bueno, entonces vamos a hablar de... ...a la prueba... ...de la prueba de la urgencia del señor Martín. Los que están todos presionados en la historia dicen que eso son de la competencia básica. Y los otros dos dicen, qué bonito, nosotros nos matamos con un campo, piedras, y agarrando animales, y los niños se detienen haciendo cosas que nos hicieron con la cara. Dice que la historia de la gente nos va a dar a ser un poco más grande. Bueno, este es una placa de... ...es un sol, un momento en el barrio, un viejo, un asiento. Bueno, vamos a empezar, bueno, al principio, es decir, su origen, su familia, era una familia que sus padres se abogieron en la India, donde la madre vivía, y la hija era un individuo de 10, pero que trabajaba en la India, y el padre, a quien se marió, también, porque había un niño, pero también en Canadá. Y el padre, a quien se abogieron en la India, y el padre, a quien se abogió, quedaban solos, en la casa de la casa de mi amiga, y la educación, en la casa de mi princesa, o en las calles internas. O sea, que tuvieron una infancia muy dificultada. Acá, se veía una anécdota de su infancia, por ejemplo, en el que se decía que no se dejaba ganar, no se lo dejaba, y se lo dejara ganar, y se iba a 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 ganar. Y después, ahí era, la mamá me preguntaba, la mamá me preguntaba, que era que no, pero él tenía 3 años, mi madre, se le tenía de él para tratar a la India, y entonces, se preguntaba, si va a ser un buen chico, y entonces, y le decía, ¡Gracias!